Es un homenaje a los nueve chicos y su profesora que murieron en el siniestro vial el 8 de octubre del 2006 y por iniciativa de algunos músicos que nos fueron proponiendo esta idea se hace este recital solidario que lleva su séptima versión en el octavo año después del siniestro. La persona que conducía el micro está bajo sospecha, está en este momento en un juicio a los cuales en estos días debería avanzar y progresar. Esto lleva muchísimos años la causa sin decisión y los padres están muy preocupados respecto al avance de esto porque vemos que no hay ningún tipo de progreso. Hoy en día esta persona no tiene ningún tipo de inhibición y se maneja libremente, inclusive hasta hace unos años creo que lo sigue haciendo, conduce un grupo de remises. Hoy en día la primera causa de muerte para jóvenes entre 18 y 35 años es el siniestro vial. Por lo tanto el target, el objetivo de los chicos para que se cuiden y para que tomen precauciones y se eduquen en esta materia es muy importante y por eso nos pareció un excelente medio, un recital que generalmente son convocados para jóvenes, pasar nuestros mensajes de seguridad vial porque en este recital donde intervienen 6, 7 bandas maravillosas que se han adherido a nuestra propuesta damos nuestros mensajes de seguridad vial entre bandas y los mismos músicos también dan consejos sobre seguridad vial para todos sus fans y quienes están oyendo. Auténticos Decadentes, Los Tipitos, Ataque 77, Los Gardelitos, también está Infierno 17, Catupecumachu. Daniela junto con unos 45 o 50 compañeros de tercero, cuarto y quinto año del colegio estaban haciendo un viaje que hacían todos los años a una escuelita en el Paraisal, en la provincia de Chaco que el colegio apadrina, sigue hoy apadrinando. No era llevar, llevar cosas que ellos no tienen. Los chicos no tienen cosas materiales, pero era llevarles también canciones, actividades, juegos, compartir con los chicos y se traían todo el amor que esos chicos tienen, toda la inocencia, todo un intercambio hermoso que hacían todos los años. Así que bueno, partieron esos primeros días de octubre y al regreso ocurrió la tragedia. Quisimos transmitir un mensaje de cuidado de la vida y también un mensaje de solidaridad, que bueno, que nos ayudó siempre desde el primer día el flaco. El flaco Espineta se nos acercó, nos dijo, bueno, tenemos que hacer algo. Juntó músicos, se sentó con León, con Mollo en su momento, se juntaron, dijeron vamos a armar algo y así empezó esta historia de los recitales. Las tres vamos al colegio Ecos y nada, la verdad que está bueno gastar un poco de tiempo en algo que puede ser para otras personas que lo necesiten. Y nada, son entradas que en vez de ser por plata, que sean por donaciones, que después se distribuyen a 30 escuelas y hospitales del norte de la Argentina. El día del accidente es feriado y también hacemos un acto conmemorando a los chicos y bueno, siempre pensando en ellos y que fallecieron en una buena causa, por así decirlo. El día del accidente es un acto conmemorando a los chicos,